¿Qué es el carnet B? Que es lo que limita cada tipo de carnet Las autocaravanas, tanto si es una camper, una perfilada, una capuchina, una integral Todas llevan ducha, llevan su inodoro y su lavabo Se puede aparcar en cualquier sitio, siempre y cuando no tengas un cartel o una señal que te prohíba aparcar exclusivamente autocaravanas Se puede dormir en cualquier lugar, siempre y cuando saques un toslo, por ejemplo, se considera que estás aparcado Entre 80 euros y 220 euros, dependiendo del tipo de autocaravana y de la temporada Simplemente la recomendación que damos es la hora de aparcar Lo mejor que se puede hacer es que alguien salga de la autocaravana y te avise si tienes algún obstáculo De resto, la hora de conducir es como un vehículo normal y corriente Entre 9, 10 u 11 litros No hay ninguna restricción en viajar por todo el continente europeo Casi cero Únicamente preocuparnos por el vaciado de las aguas grises y el vaciado de las aguas negras Y rellenar las aguas limpias Estar en posesión de un carro de conducir de más de dos años de antigüedad 25 años cumplidos, como en cualquier alquiler, se requiere de una fianza para poder entregar los autocaravanas ¡Gracias!